y estamos en el segundo bloque y estamos con el doctor guillermo rosa 10 que es el jefe del servicio de nefrología del hospital italiano y nos acompaña el doctor eduardo sanguinetti porque estamos hablando del día mundial internacional no cierto del riñón y que hablamos cuando hablamos del día internacional del riñón es para concientizar para hablar para que podamos prevenir situaciones y en este caso como contaban nuestros acompañantes el tema de este año es la insuficiencia renal o el daño renal agudo así que vamos a seguir charlando para después por último poder dar algún tipo de comunicación para la prevención de todas estas enfermedades como estábamos hablando recién de la insuficiencia renal aguda en niños con el síndrome uremico hemolítico el doctor quería hacer una acotación para terminar de cerrar el tema de la burguesa la cocción un par de cositas sí te agradezco duro básicamente bueno como decíamos lo fundamental porque una vez que se ha manifestado la enfermedad el tratamiento es el tratamiento sintomático del daño renal agudo generalmente son es un proceso que incluso puede ser grave que puede requerir la internación del niño puede llevar a la enfermedad renal crónica es la segunda causa de daño renal crónico y de ingreso a diálisis crónica así que no es totalmente no es reversible por suerte en algunos casos sí pero en algunos casos puede dejar daño daño renal crónico por eso denoto como siempre la alarma o herramienta más importante terapéutica sigue siendo la prevención y en base a la prevención insisto justamente lo que es la higiene y la manipulación de los alimentos y por eso el comentario que vos que hacías previamente que se refería a lo que pasa en la casa de uno obviamente el hecho de usar la misma tabla el mismo cuchillo para cortar la carne la verdura la fruta en el procesamiento insisto tiene que estar separado y tiene que tener una higiene adecuada y una etapa y una fase para cada una de estas creo que es una algo fundamental y el lavado de manos el lavado de manos que lógicamente no hace solamente el procesamiento de los alimentos sino que hace al evitar y digamos cualquier tipo de otra enfermedad si no nos olvidemos que el lavado de manos saca el 95% de todos los gérmenes que tenemos que venimos trayendo de otros lados esto es re importante cuando salimos de la escuela cuando salimos del hospital cuando entramos a casa etcétera etcétera y qué piensa en este momento de la asociación de florica de buenos aires para tomar como iniciativa en el día de hoy que se está haciendo para este comunicar a la población los daños que pueden producir la insuficiencia adrenal aguda que se está haciendo es todo lo que sea difusión como todo difusión comentaba el doctor por ejemplo el doctor hace 10 días guillermo no que ahí está el doctor te lo te lo escaneó envió un artículo a la prensa muy interesante con fecha 10 de febrero verdad así que aquel que haya comprado ese ese diario y lo tenga en casa lo puede buscar 10 de febrero el artículo que escribió el doctor sobre daño renal agudo y le puso como título un problema silencioso y en crecimiento esto es real esto es así la enfermedad renal crónica en general es silente cuando da síntomas muchas veces llegamos tarde llegamos tarde y en crecimiento y en crecimiento porque las enfermedades renales o la enfermedad renal crónica va en aumento y en el abuelo es exponencial dos o tres veces esto viene de la mano de la obesidad de la mano de la diabetes a futuro que viene como una epidemia silenciosa y el aumento de la expectativa de vida el riñón también se envejece y un riñón envejecido también es un riñón vulnerable al daño renal agudo y el daño renal agudo después deja una lesión crónica y así se va cerrando un círculo vicioso en el cual la consecuencia es la pérdida de la función del riñón hay sustancias que pueden producir un daño renal agudo si no es que se ingieran o que se tomen básicamente como dijimos la de uso masivo los antiinflamatorios si insisto en que lógicamente no están prohibidos al contrario tienen que estar adecuadamente indicados hay otras drogas que son nefrotóxicas por decirlo así con un nombre más científico o sea drogas que producen toxicidad o daño renal en el cual el médico también tiene conocimiento es importante que el paciente que tiene compromiso renal aclare a la consulta médica que padece de daño renal alguna una droga también de uso masivo pero con efecto diagnóstico son las sustancias de contraste intravenoso utilizadas para estudios como tomografías etcétera hoy por hoy todos los médicos conocen y saben de este tema igualmente es importante el paciente que conozca que tiene un problema renal hacer la advertencia al respecto al colega que le esté haciendo un pedido de una tomografía o algún otro tipo de estudio con contraste intravenoso porque obviamente que a pesar de que el paciente tenga un daño renal y el médico lo conozca hay casos en que obviamente hay que indicar el contraste y se pueden evitar su daño a través de medidas preventivas que el médico conoce muy bien que digamos es ajeno a los a los objetivos de la información para la población empezar a hablar de cuál sería la medida preventiva básicamente el médico lo conoce muy bien pero eso algo para el objetivo mente tener en cuenta y después otro tipo de drogas que son también tóxicas pero ya no son de uso masivo que son más de indicación médica y que el médico conoce las drogas anti hipertensivas determinadas drogas también puedes producir cierto compromiso renal pero insisto nuevamente el médico conoce de esto y le va a decir cómo tomar dicha medicación bien porque esto tiene que ver también con la con la prevención de la enfermedad bien inclusive cuando se toman muchas medicaciones a veces no es una medicación tan nefrotóxica como cuando mezclamos muchas exactamente hablo de la poli medicación que muchos pacientes lo utilizan y entonces van teniendo un daño que eso ya no sería un agudo pero sí un daño renal a nivel del tiempo que se da crónico una droga tan importante para los pacientes renales como el en el april por ejemplo es una droga anti hipertensiva y que si algunos pacientes se asustan y ven en el prospecto dice si tiene daño renal tenga precaución en realidad es una droga para el daño renal porque previene que progrese ahora si esa persona toma en al april y abusa de los antiinflamatorios sin avis y cuando digo abusa que toma mucho y no le avisa al médico está tomando los antiinflamatorios termina siendo perjudicial o sea esa combinación del al april con los antiinflamatorios y eso lo que realmente puede llegar a producir un daño renal agudos pero no por el lena de april sino por la sumatoria por la sumatoria exactamente y si eso lo sumamos un poquito de verano con cierto grado de deshidratación o una diarrea es una combinación nefasta que puede llevar al daño renal agudo por eso es importante hay que cuidarse también en este caso de la deshidratación de los golpes de calor en los pacientes ancianos ahora que estamos ya habiendo terminado el verano y en una serie de cosas muy importantes como es el contarle al médico que está tomando antiinflamatorios que no los cuentan porque consideran que es una pastilla habitual exactamente bien que les contamos a nuestros oyentes para que se prevengan de todo esto que deben hacer bien básicamente como dijimos el riñón es víctima de dos enfermedades muy importantes que son la hipertensión y la diabetes esto con un control clínico mínimo anual y teniendo en cuenta los antecedentes familiares que cada paciente conoce es algo rápidamente diagnosticable y tratable estamos hablando de hipertensión y de diabetes eso yo creo que es un capítulo muy muy importante a destacar después como dijimos hablando en daño renal agudo específicamente tener en cuenta las causas que dijimos de extrahospitaleras o comunitarias más allá del intrahospitalero es importante saberlo pero no de mes digamos no no determina ninguna conducta por parte del paciente saber que bueno si alguno tiene de la desgracia de tener un de estar internado en la vida de cuidados intensivos el daño renal es una posibilidad pero bueno que en el cual lógicamente forma parte de las complicaciones habituales pero si preocupa y que quiero enfatizar en lo que se refiere dijimos a las causas extrahospitaleras o comunitarias que tienen que ver con lo que le pasa a la población en general y con lo que la gente puede cuidarse como dijimos hay dos poblaciones vulnerables los niños y los ancianos en los niños básicamente prevenir la deshidratación ante la diarrea acudir al médico para que adecuadamente se ha hidratado el niño tener en cuenta todo lo que dijimos de la manipulación de los alimentos con respecto a lo que hace el síndrome urémico molítico y en el caso de los ancianos básicamente como dijimos la prevención en no tomar drogas sin avisarle al médico básicamente antiinflamatorios y también nuevamente como dijimos evitar la deshidratación creo que si tenemos en cuenta eso que no es mucho que este bastante creo vamos a tener justamente prevenido una gran proporción de las causas de daño renal agudo que opinan respecto a los pacientes diabéticos e hipertensos acerca de realizar una consulta al nefrólogo como especialista en el caso del paciente que ya sufre de hipertensión o diabetes así como van a ser fondo de ojo a oftalmología deberían tener una consulta hacia la especialidad bien eso digamos dependerá de básicamente de también del grado de compromiso renal de ese paciente afortunadamente también la sociedad argentina de nefrología hace un par de años conjuntamente con el ministerio de salud pública este si se hicieron una serie de recomendaciones para el médico clínico y al médico de atención primaria en base a lo que es la prevención de hipertensión y diabetes sin duda que ese paciente tiene una duda consulta al nefrólogo y el nefrólogo inmediatamente le va a decir si tiene que seguir viéndolo o eventualmente no eso sin duda que las puertas están abiertas pero si está establecido que en qué situación el paciente tiene que ir a consultar al nefrólogo y esto está basado fundamentalmente en el grado de deterioro de la función renal en la presencia de aparición de proteinuria o microalbuminuria o sea hallazgos en la orina anormales que ya habla de un daño renal o sea que el paciente puede saber si tiene un inicio de daño renal teniendo un análisis de orina que contenga lo que se llama microalbuminuria o proteínuria que ya habla de un grado mayor exactamente con ese análisis uno podría decir estoy atento exactamente qué me pasó sin este análisis y ahí consultó el clínico para que me pueda derivar y otro es un análisis muy sencillo en sangre que es el análisis de la creatinina en sangre bien o sea que con un análisis tan sencillo como un análisis de sangre de creatinina en sangre y como dije un examen de orina de la mañana básicamente que en el cual se analiza específicamente la presencia de microalbuminuria o un grado mayor proteinuria ya denota que ese paciente sí o sí y amerita la consulta y amerita la consulta con el nefrologo bien signo de alarma para ese paciente que le debe decir el médico al paciente sabiendo que en algún momento puede pasar de una microalbuminuria a una proteínuria si hace espuma el pis en cuanto el paciente observe eso inmediatamente va a consultar al nefrologo bien o sea que la proteinuria y la microalbuminuria son elementos básicos para esto sí bien bien me parece importantísimo que el paciente lo sepa esto no es cierto porque no es tan frecuente así como se dan signos de alarmas en otras especialidades esto es este es uno de los signos de alarmas nuestros bien se nos fue el bloque ya se nos fue el bloque tengo dos segundos para decir dos segundos dos segundos dale quiero que quede bien claro no quiero este imitar a nadie nos gustaría con el doctor que le quede bien claro la comunidad que el daño renal agudo se puede evitar y se puede prevenir absolutamente bien y en aquel paciente que se sabe que es portador de una enfermedad renal crónica ajustar siempre la medicación y ni hablemos si es un abuelo ajustar hacia ajustar siempre la medicación y de acuerdo a la función renal como mencionaba el doctor guillermo rosa 10 antibióticos y otros fármacos tóxicos tóxicos que no importa en este momento mencionarlos pero con medidas muy sencillas se puede evitar algo que puede traer complicaciones muy serias bien yo les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros doctor doctor ambos muchísimas gracias y ustedes escuchen atentamente todo esto es para prevenir nuestra salud gracias por estar pueden escribir a excelencia médica arroba gmail.com nos vemos hasta la semana que viene jueves a las 22 horas chau y y y y y y y y y